Música Esto es Carne de Máquina, luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Música Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está, como una... ...astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿De Matrix? ¿De Matrix? ¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea, está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Por desgracia no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta donde llega la madriguera de conejos. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Carne de Máquina. Un programa hecho en cortinas y de resumen semanal por Lito y Flor. Con la columna de opinión de nuestro compañero amigo Raúl. Con la editorial de la gremial de abogados y abogadas a cargo del Negro Soares. Y como siempre, quien les habla, Sebastián Díaz Infante. Pero no me encuentro solo. Como hace un año que venimos compartiendo domingo tras domingo, me acompaña mi querido compañero y amigo, el Tano. Hola Tano, ¿cómo estás? Hola Seba, ¿cómo va la vida? Soy el Tano Omar Rombolá y junto a Sebastián Díaz Infante y todo un equipo, hacemos este programa que se llama Carne de Máquina. Un ciclo de laburantes para laburantes que sale por streaming en Radio Semija los domingos de 11 a 13 con una retransmisión los miércoles de 22 a 0. y también podés encontrarnos por nuestras redes sociales de Facebook y de YouTube. Y el día de hoy estamos haciendo este programa que en verdad es muy especial para nosotros. Y sí, este es un programa muy especial para nosotros. Se cumple un año de nuestro primer programa allá por el 22 de mayo del año pasado, donde nos hicimos presentes todos los domingos, todos los domingos al mediodía, en esta radio que nos acobija y nos da su espacio, nos brinda su espacio para que podamos salir al aire. La verdad que estamos muy felices, es algo que nunca lo pensamos así, que se dé. Fue una locura, como siempre decimos, de un grupito de trabajadores, pero que esa locura nos hace feliz, nos gusta, nos encanta, y queremos que no seamos un grupito, sino que seamos miles de trabajadores que sean parte de Carne de Máquina. Es la idea de siempre, fue la idea de desde sus raíces arrancar así. Como siempre lo decimos con el Tano, nuestra idea es esa lucha sobre la conciencia de los trabajadores, sobre que hay un camino que podemos seguir, donde no tenemos que estar bajo el mando de ningún patrón. Nuestro trabajo es hacer que los trabajadores tomen conciencia de que se puede, de que hay un camino, pero tenemos que luchar para eso. Nada viene de arriba y nada se ganó sin lucha. Así que eso es lo principal de todo. Pero en este programa vamos a tener también varios temas. Dentro de Carne de Máquina están los compañeros que están en el Capu. El Capu es el club antifascista Pueblos Unidos, donde los compañeros quieren retomar aquellos clubes de obreros, donde había bibliotecas obreras, actividades. Así que estuvimos hablando con Lito y con Flor. También junto a los compañeros del Roble venimos tocando varios temas que también tienen que ver con los trabajadores. Uno es el salario mínimo vital y móvil y el otro es la insalubridad en los turnos rotativos. Es así, Seba, porque desde Carne de Máquina estamos intentando aportar a la clase trabajadora con investigaciones que tienen que ver justamente con la insalubridad de los turnos rotativos porque queremos luchar por la vida, luchar por nuestra salud y creemos que es una pelea muy importante el reconocimiento de la insalubridad de los turnos rotativos. Y al mismo tiempo vemos que tiene un filo muy importante el reclamo de un salario mínimo vital y móvil para toda la clase trabajadora, que tiene que ver no con un aumento en relación a la inflación, sino en relación a las necesidades materiales y espirituales que tienen los laburantes. Al mismo tiempo estuvimos también tocando el tema del espacio socioambiental de agronomía, donde está nuestro compañero Raúl Nudel participando de manera permanente. Es un programa muy interesante, no se nos escapan las luchas tampoco. Tenemos también audios de la marcha federal de los movimientos sociales que se realizó hacia el edificio de desarrollo social. Sobre el tema tenemos el audio de un compañero referente del MTR Cuba de la provincia de Salta y también tenemos los intercambios en la mesa del staff de Carne de Máquina cumpliéndose un año, cumpliéndose 48 programas ininterrumpidos. En ese marco tenemos muchas demostraciones de afecto, de cariño, saludos, de compas de distintos lugares del país que son oyentes o son partícipes del programa donde han sido entrevistadas, entrevistados, nos han traído su lucha. Bueno, la verdad estamos muy muy contentas y contentos con este primer año de Carne de Máquina y es tanta la emoción que hasta nos olvidamos de algunas entrevistas que tenemos también en el programa como a Celina Demarchi, que es una compañera actriz y parte de la Comisión de Mujeres de la Lucha de los y las Trabajadores de Coca-Cola que la novedad que trae es la de un estreno, ¿no? La de un estreno de una película de terror que tiene como título Auxilio una película que fue filmada en parte acá en la Paternal y que promete ser muy interesante así que bueno, también está dentro del programa y cuánta lucha hayamos encontrado y nos han traído los compañeros para compartir, para visibilizar, también va a ser parte de este programa. Como siempre tendremos el resumen semanal de noticias, la editorial de la gremial de abogados y abogadas a cargo de Eduardo Negro Suárez y la columna de opinión de nuestro compañero Raúl Noodle pero bueno, vamos, vamos, vamos a un tema musical, ¡vamos las bandas! Ahora en Carne de Máquina, ¡vamos las bandas! ¡Ey! Abo pa'cay, kamtatarizan, ¡eh! Abo pa'cay, kamtatarizan, ¡mai, ma, tuta kanin', ¡mai, ma, tuta kanin', ¡mai, ma, tuchan ku ikkani! ¡Mai, ma, tuta kanin', ¡mai, ma, chan ku ikkani! ¡Ey! ¡Ey! ¡Avacay! ¡Ana ancha sagra! ¡Ey! ¡Avacay! ¡Ana ancha sagra! ¡No capaz de milita! ¡Repe de rinqui! ¡No capaz de milita! ¡Repe de rinqui! ¡Changra-tora! ¡Veta-tora! ¡Ratintora! ¡Ana ancha sagra! ¡Ora es cuna pa' diablos! ¡Y cuna cama! ¡O-O-O-O-O-O! ¡Changeto! ¡O-O-O-O-O! ¡Nun da eke! ¡O-O-O-O-O! ¡Changeto! ¡O-O-O-O-O! ¡Manasagri! ¡Ey! ¡Avacay! ¡Kantatarizak! ¡Ey! ¡Avacay! ¡Mana ancha sagra! ¡Ezclavo gangi! ¡Nispaholusioso gangi! ¡Ezclavo pusioso gangi! ¡Virtual huanka! ¡Changazora! ¡Bretalazora! ¡Ratintora! ¡Ana ancha! ¡Ora es cuna pa' diablos! Tiquetera ya es y la casa no la beso porque esta cortando la ruta El piquete arrancó metagoma no más Si el fuego crece y el humo la inunda Dime déjame pasar Le dice el latibotón Quiero que si que lo que este ya no pasa Tiquetera, tiquetera cortando la ruta entera Porque con obedecer ya no hay casa Hola, soy Alfredo Cáceres Soy miembro del Consejo Ejecutivo de Suteba Tigre Militante de Opinión Socialista Quiero enviar un saludo a compañeras y compañeros de Carnet de Máquina Colectivo de comunicación vinculado a la lucha de la clase trabajadora Que intenta reflejar sus peleas Agradecer a nombre de las distintas luchas en las que participamos En particular la del gremio docente del que formamos parte Que permanentemente son reflejadas en el trabajo que realizan Por mostrar la lucha de los trabajadores Su forma de organizarse, sus intereses, sus ideas puestas en acción Así que por muchos años más Y por un tiempo en el que la comunicación hecha por compañeras y compañeros como ustedes Tenga mucho más llegada a todos los sectores de la clase trabajadora Bueno, recibo nuestro saludo, compas, un abrazo grande Muchas gracias compas, muchas gracias por los saludos a Nico Fernández Delegado de los trabajadores del Correo de Merlo Y Alfredo Cáceres, referente del Suteba Tigre Y seguimos con el programa, Sebas, ¿no? ¿Se viene el resumen? Y este es el resumen semanal de Carne de Máquina Piquetera ya es, en la casa no la pies es por lo que está cortando la ruta Este es el resumen semanal de noticias de Carne de Máquina 12 de mayo La multisectorial Santa Catalina exigió la expropiación de 300 hectáreas Que fueran vendidas en 2008 por la Universidad Nacional de La Plata a la empresa Covelia Hectáreas que no están alcanzadas en el proyecto de ley ingresado hace escasos días a la legislatura bonaerense Existe en dichos terrenos un riesgo latente de destrucción del sector humedal y su biodiversidad Que por ahora solo está frenado por una medida cautelar Medidas de lucha de docentes autoconvocados de Salta Docentes provinciales pararon sus actividades y realizaron una marcha de antorchas Luego de la reunión del gobierno de Gustavo Saenz con delegados autoconvocados Se definió hacer asambleas departamentales y una provincial Estas se realizaron sábado y lunes respectivamente El movimiento de autoconvocados de expresos y exiliados, hijas e hijos Junto a las Madres de Plaza de Mayo Se solidarizaron con las y los trabajadores de Manaos Quienes se encuentran visibilizando la situación que están viviendo en la empresa Y el hostigamiento por parte del dueño Orlando Canido El encuentro provincial docente votó continuar la lucha con paro el 17 y 18 de mayo Más de 6.000 docentes con mandatos de escuelas de numerosos distritos de toda la provincia de Buenos Aires Resolvieron impulsar un amplio pliego de reivindicaciones La policía de Chubut reprimió una movilización de familiares, amigos y vecinos de Tamara Estela Silva Quien se encontraba desaparecía desde el 8 de mayo en Puerto Madri Los manifestantes reclamaban justicia tras la aparición del cuerpo de Tamara 13 de mayo, Clement, trabajador ferroviario francés Se presentó para saludar la lucha de los trabajadores del subterráneo de Buenos Aires Los cuales se encuentran peleando contra la presencia de asbesto en las instalaciones y formaciones del subte Razón por la cual demandan la reducción de la jornada laboral semanal 14 de mayo, entrevistamos a Ezequiel Roldán Secretario adjunto del Sindicato Aceitero de Buenos Aires Y secretario gremial de la Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores Nota que se enmarca en una serie de trabajos que estamos realizando en colaboración Entre los y las compañeras del periódico El Roble y Carne de Máquina En torno al salario mínimo vital y móvil Reclamo que puede unir a la clase trabajadora 18 de mayo, movilización a la 9 de julio en el marco de la marcha federal piquetera Movimientos sociales de distintos puntos del país Se unieron en Cava para reclamar por el recorte de los planes La falta de alimentos en comedores Y contra las medidas de ajuste del gobierno y el FMI Frente al Ministerio de Desarrollo Social Concentración de docentes y alumnos frente a la Escuela Juan Bejusto de José C. Paz Quienes repudiaron la violencia contra las y los trabajadores docentes Ante rumores de aprietes y amenazas de sanciones En el marco del plan de lucha por salario Que llevan adelante trabajadores del Hospital Ramos Mejía Movilizaron a la dirección para denunciar este atropello 19 de mayo, entrevistamos a Celina de Marchi Actriz y parte del elenco que grabó Auxilio Película de terror filmada en La Paternal La cual se estrenará en poco tiempo Cabe destacar que Celina es también parte de la Comisión de Mujeres En la lucha de las y los trabajadores de Coca-Cola Este fue el resumen semanal de noticias de Carne de Máquina Hola, buenos días, gente de Carne de Máquina Feliz cumpleaños, acá Facundo de Periódico El Roble Y docente de secundaria Quería felicitarlos por el trabajo que están haciendo Y por haber hecho este recorrido Muy importante que los medios alternativos, populares, contrahegemónicos Difundan las luchas obreras y populares Porque ya sabemos que los grandes medios están en otra Así que un fuerte abrazo y mucha fuerza para ustedes Y para todos los y las oyentes del programa Que vienen tiempos difíciles para nuestra clase Para nuestro pueblo trabajador Así que es muy importante difundir y que nos encuentre a todos unidos Un abrazo y hasta pronto Hola, hola Un abrazo grande para la audiencia de Carne de Máquina Y para Carne de Máquina que es el cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! Bueno, desde Semillas estamos felices de pasar este primer año juntos Es excelente, es un programa excelente Lleno de noticias todos los días Atrás de un montón de cosas Yo no sé cómo dan abasto Increíble No para de sacar noticias Estar siempre con la gente, con el pueblo Ahí en la calle Sacando información Haciendo videos Publicando Así que nada Estoy feliz Hasta más feliz que ustedes De que estén con nosotros Aguante la comunicación comunitaria, alternativa y popular Gracias por ser parte de este proyecto Los queremos mucho ¡Aguante Carne de Máquina! No alcanza para la casa Alcanza para la lucha La más grande le falta en zapatillas El remedio tiene fiebre Y el remedio no aparece La bebeta sin pañales Y el marido no aparece Queridos compañeros de Carne de Máquina Tano Rómbolas Compañerazos Que hemos estado Compartiendo también La lucha de Coca-Cola Y otras luchas también Primero agradecerles Porque están al servicio De lo que es nuestra clase obrera Ocupada y desocupada Porque los espacios de radio Tienen ese objetivo Tener una radio que represente Y pueda expresar las ideas Y las luchas que tiene nuestro movimiento obrero Es importante, es fundamental Así que en este año ¡Feliz cumpleaños! Desde el MST Teresa Vive Gracias por estar Gracias por darnos su espacio Y por muchos años más Bueno, bueno gente Emociona tanto saludo Tanto afecto Tanta demostración de afecto De cariño De parte de las compañeras y compañeros Bueno, ahí estuvieron los saludos De Facu del Roble De Caro La querida Caro De Radio Semilla Y Moni Zulie Una compañeraza De el movimiento Teresa Vive El MST Teresa Vive Muchas gracias A todas y a todos Y vamos a seguir En el programa Poniendo al aire Los saluditos Que fuimos recibiendo Y ahora ¿Con qué vamos, Seba? ¿Con qué sigue este programa? Y como cada semana Tenemos la editorial De la gremial de abogados y abogadas A cargo del Negro Soares Un saludo a todos Ollentes y equipo Del programa Carne de Máquina De Radio Semilla De Radio Semilla Quien además saludamos Y felicitamos Por el primer aniversario Del programa Yo soy Eduardo Suárez El Negro Suárez De la gremial de abogados y abogadas De Argentina Y hoy quería hablar De una situación Que de alguna manera Vengo hace rato planteando Venimos hace rato planteando Pero la verdad Que los tribunales Los fiscales Federales Y provinciales También No dejan De sorprendernos Permanentemente Habíamos hablado La vez pasada De la causa de Facundo Con lo cual El juez además Lo dice claramente Acá no hay nada que discutir Lo mandamos y listo Nosotros decidimos De todas formas Ir a juicio Pelear Y Veníamos diciendo ¿No? La cobardía La cobardía La miserabilidad De estos tribunales De estos jueces Que además Nunca han querido Poner la cara con nosotros Enfrentar a la gremial Cara a cara Y ahora Nos notificamos Que el juez Gustavo Villanueva El juez de la causa A pesar de todas Las atrocidades Y Y barbaridades Que viene haciendo Ahora Le pide a la gendarmería Que dispongan Las instalaciones Del Escuadrón 36 De Gendarmería Que está en Esquel Para hacer La La audiencia Con lo cual Eh Vamos a hacer Un juicio Adentro De un Escuadrón De gendarmería La verdad Eh Iba a decir No me pasó nunca Pero si Nos pasó algo igual O peor Hace muy poco Eh Apenas el año pasado Con el otro Facundo Con Facundo Molares Se acuerdan ustedes Que ahí El juez Dispuso Que nosotros Estuviéramos Encerrados En una celda Junto con Facundo Molares En el complejo Penitenciario De De Seiza Encerrados Con llaves Y candados Con dos o tres candados En una celda Eh Donde para Para ir al baño Además teníamos que estar Veinte minutos Golpeando Destrozando La La reja y la puerta Para que alguien nos escuchara Ustedes se acordarán Muchos Presenciaron el juicio En persona No lo podían creer Los otros engomados Los abogados De De la defensa De Facundo Morales Eh Engomados Junto con Facundo En una celda Donde además La mitad de la celda Por lo menos Estaba meada Hasta el tope Así que este Claro si es una especie De leonera Donde además están Encerrados los presos Sin baño Así que mean ahí Y Y nosotros estamos ahí En un Apenas en un rinconcito Eh Por supuesto Eh sometidos a Eh El audio Te 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 apago Te prendo y te apago ¿No? Al audio de los penitenciarios Cuando teníamos que escuchar Lo que decía el fiscal Nos apagaban en el sonido Cuando teníamos que hablar Nosotros eh No veíamos nada Bueno Así fue Todo el juicio De Facundo Molar Estos recordarán Lo que eran nosotros Encerrados ahí Le pedimos al juez Pero no pasó nada Seguimos encerrados Y todo el juicio Así todos Le llenamos la cara de dedo A este Solerno Que ahora lo van a traer también Eh Le llenamos la cara de dedo Le pegamos Y nos cansamos De 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 darles una paliza ¿No? No va a ser lo mismo acá No va a ser lo mismo Porque eh Con toda la crítica Que le podíamos haber hecho Al juez Otranto Otranto nos permitió Toda la prueba Es decir Nos permitió pelear Con las mismas armas Que la fiscalía Pónganle Con algún calibre Menos Pónganle Que ellos tenían Fusil EFAL 765 Y nosotros teníamos Que se yo Alguna escopeta de caza Pero bueno Algo es algo Dijo el diablo Y se echó una monja al hombro Que se yo Uno pelea igual Acá no Acá Ellos tienen Toda la artillería Y a nosotros Nos obligan a ir De manos y pies Atados Y amordazados Pero no solo Se conforman con eso Sino que además Ahora son tan cobardes Tan miserables Que van a hacer el juicio Adentro de un escuadrón De gendarmería Y entonces decimos Esto no tiene que ver Con Facundo Ya sé Muchos van a decir Bueno Que se joda Para que quema Que se yo Bueno Mañana le va a tocar A los que dicen ellos Y además Los abogados También no van a decir nada Pero digo Los abogados De los organismos De derecho humano De los colegios de abogados Los organismos Van a permitir No van a decir nada Porque Facundo Es un terrorista Porque está acusado De quemar No sé qué cosa En Chile O sea Se van a callar la boca Como se callaron Con el otro Facundo Con Facundo Molares El colegio de abogados Los colegios O donde estamos inscritos Nadie levantó la voz Las izquierdas Los partidos De izquierda Compañeros A mí me conocen De toda la vida Las izquierdas Se van a callar la boca Van a permitir Que el juicio Se haga dentro Un escuadrón De gendarmería Y se la van a comer O sea Creen que no les va a pasar De verdad Creen que no les va a pasar Y por ahí Tienen razón Por ahí El modo En que En que ejercen El derecho Los compañeros Colegas Y organismos De derechos humanos Y partidos Progresistas El kinerismo El kinerismo Tanto Que la corte Que las leyes Tanto Que los jueces Se van a callar No van a decir nada Se la comen No importa Si ellos son Bueno Los abogados De la gremial Son tan terroristas Como la Facundo Son impresentables La gremial Es impresentable Que vamos a Díjenlos Que vayan Al medio De la gendarmería Y Bueno Vamos a ir al juicio En estas condiciones Adentro De un escuadrón De gendarmería Ahí vamos A comparecer A juicio Con el otro Facundo Con Facundo Molares Comparecimos Adentro de un penal Pero no solo Adentro de un penal Eso sería lo de menos Porque podían haber dispuesto Una sala del penal Para el juicio Para el debate No Comparecimos Adentro de una celda Y encerrados Que para salir De esa celda Teníamos que estar Veinte minutos Quince Veinte minutos Golpeando Con dos manos Y pies Las puertas Y acá no sé Si será lo mismo ¿No? Pero bueno Lo concreto Es que vamos a estar En un escuadrón De gendarmería Y Bueno No pasa nada Total El problema No es este El problema Es esta otra Causa El problema Es esta otra Acá no pasa nada No, no Total Es Facundo Es Facundo Jones Walla Es un terrorista Mapuche Bueno Utiliza metos Que nosotros no acordamos Entonces Que vaya a juicio En un escuadrón De gendarmería En la gremial De abogados No son menos terroristas Ni rompepelotas Que Que los que defienden Este Así que No hay problema No Hagámonos los boludos Y miremos para otro lado En estas condiciones Vamos a ir a juicio En la gremial Yo adelanto Tanto Gustavo Franqué Como yo Se lo dijimos la cara Al juez y al fiscal Señoría Estamos acostumbrados Gustavo es un desaparecido El resumio Yo estuve en cara Como seis años Durante la dotadura Tres años más Casi cuatro Durante el kirchnerismo Le dijimos Que ese tranquilo Estamos acostumbrados A gente como ustedes Como ustedes Señoría Como ustedes Fiscales Estamos acostumbrados Gustavo le dice Pero si El que ahora es fiscal Me recibió a mí Cuando me trajeron Del penal Y yo le decía El fiscal Estuvo en la El fiscal mío Que después Murió Pero estaba condenado A cadena perpetua Por delitos Del crimen De lesa humanidad Estaba en el interrogatorio Cuando me daba Máquina Así que Miren La verdad Queridos compañeros Y compañeras De organizaciones Que ni se van a mover Por esto Porque el problema Tiene que ver Con la violencia Y con el método De lucha Que tienen algunos Cosas que para nosotros Nos da lo mismo Igual lo vamos a matar Somos compañeros Y compañeras Que estamos acostumbrados Pero sepan Que esta es la situación Nos van a habilitar Un juicio en presencia Dentro De un escuadrón De gendarmería Y está todo bien Sigamos para adelante Si es por nosotros Tranquilo Porque lo vamos a bancar Un abrazo Hasta la próxima Felicitaciones Al equipo de Carne de Máquina Por el año Estamos en tiempo de siembra Plantá tus ideas Plantá tu música Plantá tus palabras Plantá tus sonidos Plantate Radio Semilla Hola Omar Te mando un gran saludo En el aniversario De Carne de Máquina En el primer aniversario Primer añito El cumple Queríamos Yo soy su lema De jubilados Insurgentes Y nosotros Realmente Valoramos Tu colaboración Los reportajes Que nos hiciste El espacio Sabemos que siempre Contamos con vos Y actualmente Estamos En una En un momento Muy difícil Para todos Los jubilados Porque es un Momento Trascendente En el mundo Del mundo Capitalista Que no quiere Viejos O sea Que se ensaña Con los Más viejos Porque no es Un sistema Que pueda Responder A las necesidades De los trabajadores Y menos De los que ya Están jubilados Entonces Nosotros Tenemos Un plan Que es De llegar A los Trabajadores Activos De poder Unirnos A los A los Movimientos Sociales A los Que están Trabajando En negro Porque Consideramos Que somos Como la cara Y la seca De la misma Moneda Porque Hay trabajo En negro No llegan Aportes Al sistema Jubilatorio Hay un gran Robo En el medio Nosotros Vivimos Denunciando Eso Especialmente Porque Consideramos Que si Si se Si se Presta Atención Para que No se Roben Más Los aportes De los Trabajadores Que Todo el mundo Esté en blanco Como corresponde Por el derecho Que tienen Incluso Los que Cobran Planes Y los Desocupados Y los que Fueron Despedidos Que Que tengan Un seguro Como corresponde De desempleo Con Con los Aportes Todo eso Mantendría El sistema Saludable Sano Para que Los jubilados No tengan Padecimientos Que es Lo que Es el derecho El derecho Que estamos Transmitiendo Todos los días Y que vos Reflejaste Bien Cada vez Que nos Hiciste Un reportaje Queríamos Agradecerte Queríamos Recordamos Cuando nos Viniste A filmar En congreso Y Todas Las 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 salidas Que tienen Todas las voces De los Trabajadores De todos lados Durante este año Fue Muy importante Queremos Que crezcan Que Sigan Cumpliendo años Y bueno Que Estamos Contentos De que sean Una pieza Clave En este Proyecto Grande Que tenemos De unidad Entre todos Los sectores De los Trabajadores Para Para dar Las batallas Que necesitamos Así que Felicitaciones Y un abrazo Inmenso A ustedes Y a La audiencia Nos vemos En cualquier Momentito Omar Un saludo Muy grande Por todo El trabajo Que haces En apoyo A las luchas De las Y los Trabajadores Y los sectores Populares Y adelante En la pelea Por un mundo Mejor Y socialista Hola Tano ¿Cómo andas Omar? Bueno En la Fora En el sector De los docentes Y ahora Últimamente En el Capu Y la verdad Que Nosotros Nos conocimos En Insurgente Que viniste A reflejar La lucha Nuestra De los jubilados Sobre todo Por el ataque Permanente Que recibimos De parte Ya sea Tanto de los Liberales Como de los Peronistas No tenemos Digamos No hay Medias Quintas Nosotros Nos pegan Desde todos Los sectores Y siempre Somos la variable De ajuste De los distintos Gobiernos Por eso El rol Que han cumplido Ustedes De denuncia Y difusión De nuestra lucha Para mí Fue muy importante Lo mismo En el acto De la Fora Fue muy importante Tu presencia Tano Registrar Los discursos Sobre todo De los compañeros De este Y del conjunto De los compañeros De la Fora Que quede registrado El posicionamiento Y la diferencia Que hay Que bueno Fue motivo Todavía De discusiones Y de lucha interna Y en el Capu También es muy interesante Toda la difusión Que se hace Bueno Parte del equipo De carne de máquina Milita también En el Capu Así que son Bien reconocidos Son bien queridos Bienvenidos Y cumplen un rol En la vanguardia En la vanguardia Interesante De difusión De consolidación Y de identificación De las luchas Que no es una cosa menor Es un año No conozco yo Su trayectoria Porque nosotros Nos conocemos Hace poco Pero la verdad Que recontra Agradecido Al rol Que cumple Así que Queridos compañeros De carne De máquina Fuerza Y adelante Y seguimos recibiendo Estos mensajes Afectuosos Estos mensajes De los y las Compañeras Como su lema De jubilados Insurgentes Javier De izquierda Socialista Y Cacho De fora Y también De jubilados Insurgentes Del Capu De varios espacios En los que participa El Compa Nos emociona De verdad Recibir tanto afecto De los y las compañeras En este día Día de cumpleaños De carne de máquina Bueno Para seguir con el programa Vamos las bandas Día de cumpleaños De la Mineros Mineros Petroleros Pojayucas Monsanto Pojayucas Laboratorio Laboratorio Pojayucas Sojero Pojayucas Capitalismo Pojayucas Pojayucas Milero Pojayucas Petroleros Pojayucas Monsanto, pojayuca Laboratorio, pojayuca Sojera, pojayuca Capitalismo, pojayuca Oh, 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 yeah, oh, oh Oh, yeah, oh, oh, yeah, oh, yeah, oh Oh, 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 oh Oh, 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 yeah, 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 oh, yeah Buenas tardes, soy Pablo de la Regional Salta. Y venimos viajando en esta marcha federal desde el tercer día porque entendemos que nos tenemos que movilizar, tenemos que ocupar las calles, tenemos que unificar todas las luchas y todos los enojos, todo el descontento que tiene el pueblo por este ajuste tan feroz que estamos pasando, la desocupación tan despiadada que deja miles y miles de trabajadores sin trabajo, sin poder llevar un plato de comida a la mesa. Entendemos que esta marcha federal es única en este tiempo y es importantísima por la gran cantidad de compañeros de todos los puntos del país que han venido recorriendo y haciendo los actos en los diferentes lados. Así que esta marcha federal está demostrando la fuerza y la contundencia del movimiento piquetero. Lo que veo yo aquí es sufrimiento. 5 de la mañana, frío, reloj, sueño, cansancio, asqueo. Somos gente pacífica y queremos vivir en paz, pero en paz solo se puede vivir cuando se vive en igualdad. Cuando se te condena al hambre se acaba la paz. Hoy hasta aquí llegó nuestra manifestación pacífica. Y seguimos recibiendo estas manifestaciones de afecto de las compañeras y compañeros. Beatrice nos dice felicitaciones por el trabajo de información que solo podemos encontrar en Carne de Máquina. Un programa hecho por trabajadores para nosotros, los trabajadores, las mujeres, los jubilados, con entrevistas a luchadores que nos hacen partícipes de sus asambleas, huelgas, momentos difíciles y triunfos. Un fuerte abrazo y por muchos años más. Beatrice Herrera. Muchas gracias Beatrice por el mensaje. Y tenemos también otro mensaje, uno de Keiko, que nos dice Hola Carne de Máquina, saludo por el cumple y agradezco infinitamente el apoyo a las luchas. Soy Keiko de Política Obrera y asidua concurrente a las actividades de los miércoles de jubilados en el Congreso. Muchas gracias Keiko, un fuerte abrazo y continuamos con el programa. Y con obedecer ya no alcanza. Estamos de cumpleaños. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Según a qué hora nos están mirando, nosotros estamos festejando. Buenos días, buenas noches. Perdón, me ponés porque tengo justo el vaso vacío. Con el vaso vacío no se puede. Esto es Carne de Máquina. Salud. Ahora sí. Salud. Salud. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños Carne de Máquina. Feliz cumpleaños. Qué bueno, ¿no? Poder festejar. Muy bueno esta posibilidad de haber tenido esa continuidad, de poder haberla sostenido. Gracias a todas y todos los compañeros, porque todos han aportado su grano de arena para que el programa pueda seguir. Esto es Carne de Máquina, un programa de laburantes para laburantes. Y estamos acá, aparte del equipo, faltan algunas compañeras y compañeros, pero bueno, están con nosotros igual. Totalmente, sí. Y bueno, la idea de Carne de Máquina tiene que ver con justamente que haya una voz, una voz de las trabajadoras, los trabajadores, frente a la manipulación mediática, frente a la permanente, el permanente bombardeo sobre la cabeza de las y los trabajadores que hacen los medios masivos de comunicación para imponer, imponer un sentido común. Claro, porque en qué noticiero, mañana, tarde o noche, o los canales de cable que están transmitiendo noticias todos los días, podemos tener la posibilidad de ver noticias reales de las problemáticas que atravesamos los trabajadores. En ningún lado. No, para nada. En ningún lado. Por eso la importancia de los medios alternativos de comunicación. También es una apuesta a la capacidad de análisis de la misma audiencia, entre comillas, de quienes escuchan. Porque nosotros no contamos con medios superiores de información a los que se nos ofrecen. Sí, vamos a buscar la información a los lugares, hablamos con los compañeros que están en lucha. Y esto, hablar con un compañero que está en lucha, tiene una vivencia que parte del cuerpo del compañero. El compañero pone en sus palabras lo que siente en el cuerpo. Y eso es un testimonio absoluto, incuestionable de la realidad. La palabra de los compañeros en lucha se torna incuestionable. Entonces, porque es lo que él está enfrentando, es el dolor que enfrenta. Así, por ejemplo, en estos días estamos viviendo lo que cuentan los compañeros que viven en su cuerpo el asbesto del subte. Y son testimonios desgarradores porque hablan de lo que se vive en la carne. Totalmente. En nuestro caso, que nos dedicamos a informar, es la noticia en primera persona. ¿Qué mejor que eso? Que los propios y las propias trabajadoras que están atravesando la problemática puedan decir qué es lo que les está pasando. Y el que está del otro lado, el oyente, que seguramente se siente también atravesado por la misma problemática, decir, es lo que me está pasando a mí. Eso, eso por un lado. Y por el otro, ser parte de las cuestiones cotidianas de la clase trabajadora. Intentar meterlos en esa ronda de mate donde los compañeros hacen esos análisis, donde piensan la cuestión y la reflexionan. Y tratar de ayudar a esa reflexión. Me parece que pensar esto, hablar esto en este momento, en donde vivimos un aquelarre, un encuentro diabólico, fantasmagórico, de fantasmas, que se agitan en todos los rincones de nuestro país, justamente porque hay elecciones. Hay elecciones y eso nos está a quienes somos espectadores de la realidad, espectadores en el sentido de lo que vemos cotidianamente, en un nivel de locura, porque la situación económica es muy grave, es muy grave lo que viven los hogares, y vemos por arriba una cantidad de peleas y lamentablemente tenemos que decir que vemos por arriba a veces a compañeros de lucha que están peleando también por cargos y que eso a veces también resulta doloroso, porque existe esa disputa. Y resulta de un momento de mucha desorientación y de mucho desgarro, porque en la búsqueda del enemigo hay sectores populares que atacan por ejemplo a los docentes, hay sectores populares que van y atacan a los médicos, hay sectores populares que atacan a los compañeros que están al servicio de la salud y la educación de la población y esto es como una señal de un estado de la conciencia del momento que vivimos en la patria. Hablemos de patria, la patria es el lugar que compartimos con nuestro pueblo, con nuestros hermanos de clase, esa es nuestra patria, como decía la canción, la patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Y bueno, pensar ahora de manera independiente es muy necesario. A mí me parece que, tomando un poco lo que decían ustedes y lo que decía Raúl de este contexto o año electoral en el que estamos viviendo y un poco relacionado también a lo que veníamos charlando antes, que lo que se cocina ahora en las elecciones que vienen es la administración del saqueo. O sea, hay una posibilidad muy grande en torno a lo que es el agronegocio, en torno a lo que son los recursos acá del suelo como puede ser esto de vaca muerta y la joya ahora del litio, que esta gente se pelea de una manera tan encarnizada, estamos hablando de esta gente, ¿no?, de los partidos del régimen, porque quieren ser los que se lleven la tajada del saqueo a la cual están dispuestas las multinacionales, que hoy por hoy hasta no sé si se las puede referenciar en un país como hacíamos antes con Estados Unidos o como China, sino como esas multinacionales que se paran por arriba de todo, incluso de los viejos Estados de Nación, que un día tienen sede en China, otro día tienen sede en Estados Unidos, en Alemania, y que son como ese gran monstruo que hoy se perfila como para venir a reventar no solo la tierra, sino a quien se disponga a resistir o a darles una pelea, ¿no? Bueno, una de las cosas de las que vamos a charlar hoy es sobre el tema ambiental y me parece que eso es algo que nos cruza directamente a los trabajadores. Incluso se va a dar un debate muy importante también dentro de la clase trabajadora porque estas empresas vienen a los territorios donde se van a establecer con la banderita del nosotros traemos trabajo, traemos empleo, ¿no? Sí, pero ¿a costa de qué? Bueno, a costa de envenenar a los mismos, hoy hablaban del tema del asbesto, sí, la empresa que ahora, antes era Metrovía, pero ahora es Mova que maneja el subte, envenena de la misma forma a los trabajadores del subte. Totalmente. Las empresas que van a extraer el litio o van a dejar sin agua a ciudades y pueblos enteros del interior donde van a vivir los trabajadores que van a trabajar en esas empresas. Bueno, lo estamos viendo con Andalgalá, con la minera lumbrera, lo estamos viendo en San Juan, en Mendoza, donde ya hay cada vez más ciudades sin agua. Es una ofensiva muy grande que tiene el capital a nivel mundial que vienen, ahora sí, vienen por todo. Hay una disputa ahí, ¿no? Es decir, lo que estás diciendo vos, justamente el capital mundial, vienen por todo y se están peleando entre los distintos bloques imperialistas por los recursos, ¿no? Tenemos a Estados Unidos, acá en Latinoamérica, y China, disputando el litio, disputando el cobre, disputando el petróleo, disputando el gas, están en esa disputa. Y los trabajadores, por otro lado, porque el personal político de los estados, en todos los países es socio, y las burguesías nacionales son socias del imperio, de cada uno de los negociados. Por eso es muy importante tener en cuenta, en este año electoral, que la clase trabajadora nunca obtuvo un beneficio a favor propio, sus intereses están por fuera de la institucionalidad, están en las calles. Siempre que obtuvimos un triunfo en nuestro favor, fue con la lucha y en las calles, y no por medio de la institucionalidad del sistema. Eso es muy importante remarcarlo, porque es en las calles donde nos vamos a encontrar, y es esta idea, es esta idea que quieren borrar de la memoria histórica de la clase trabajadora. Es esta idea que el sentido común quiere imponer de que acá está el político, es el cambio político por arriba. La solución va a venir por las urnas, entonces tenemos que conseguir un diputado más, o tenemos que votar al otro, porque este es corrupto y el otro es menos corrupto. Mostrando también una debilidad dentro de este tema. Hay un patetismo más material, digamos. Chile y México nacionalizaron el litio. Y acá, bueno, y en Chile, la regalía del litio y de los productos primarios de extraídos es del 40%. Acá es del 3%. Entonces, uno evalúa la calidad moral de la cúpula dirigente del conjunto de los partidos, y ellos son los responsables de que acá se lleven sin costo prácticamente los minerales. Pero esa no es la preocupación. Claro, esa no es la preocupación. Digamos, la preocupación es que no se tienen que llevar el mineral, porque el litio es una gran mentira. Lo que tenemos que empezar a decir es que el litio es la reconversión del capitalismo mundial, pero nada más. Es la reconversión de los capitales. A nosotros, solo nos... Ningún beneficio, ningún beneficio tampoco es significativo. Si acá se industrializan las baterías, no es el beneficio tampoco. Porque aparte la reconversión a gran escala en los niveles del capitalismo mundial, hay un artículo muy interesante en Euronews, donde se entrevista a Turiel y a otra, que es un físico español, que evalúa lo que significan los miles y miles de estaciones de aprovisionamiento que demandan litio. Que, por ejemplo, para que un auto de litio, con batería de litio, borre su huella de carbono, porque, o sea, el auto de litio necesita ser cargado con electricidad que produce carbono. Y necesita recorrer 70.000 kilómetros para borrar la huella previa a su existencia de carbono. Y después tenés los neumáticos, tenés todos los otros recursos del auto de litio, que son de petróleo, que son de otros recursos naturales, y que el motor de litio termina siendo una ínfima parte de todo el proceso. Más, digamos, esto visto, más la escala del recambio, que por otra parte es un recambio de los autos en el norte, en el norte global, no en el sur global. Acá vamos a seguir andando en auto a nafta, de aquí a... no está previsto ese cambio en esta región. Y aparte hay un detalle, ¿no? Porque si bien ahora el litio y los minerales se los están llevando los grupos empresarios concentrados extranjeros, ¿qué pasaría si se los quedan los grupos nacionales, no? ¿En dónde? Es decir, ese debate también hay que abrirlo. Porque no es mucho mejor para la clase trabajadora. ¿Cuál es el gran cambio? Ya que, primero, el dinero tampoco quedaría en el país, ya que estos grupos fugan el capital al paraíso fiscales, y obviamente quedan en los marcos de la clase dominante. Para la clase trabajadora no va a haber ningún beneficio, sean capitales extranjeros o sean capitales nacionales. El verso de la burguesía nacional, cada vez que se cae, porque está claro. Está claro, por ejemplo, en este último tiempo, donde el crecimiento económico se lo están comiendo justamente ellos, y la clase trabajadora cada vez es más pobre. Cada vez hay más crecimiento económico, y la clase trabajadora cada vez es más pobre, con salarios más bajos de la historia. Entonces, tenemos que decir también, o también el planteo del no pago de la deuda externa, ¿no? El no pago de la deuda externa, ¿para qué? Claro. El no pago de la deuda externa, hay que tener mucho cuidado también con eso, porque el no pago de la deuda externa en manos de la clase dominante, ¿dónde terminaría también? Rodríguez Sá, en el 2001. Claro. Por eso, también, digamos, hay ciertas consignas que en principio son correctas, pero ¿en manos de quién? ¿en manos de qué clase? Creo que eso es un debate a dar, porque ese debate de ideas, contra el supuesto nacionalismo, contra el imperialismo, deja de lado la cuestión de clase, y esa clase es la que se asocia al imperialismo permanentemente, en contra de la clase trabajadora. Hay una cosa muy importante también, que me parece que se... en línea también con lo que decía Raúl, de esto de la reconversión tecnológica, o hacia dónde va el gran capital, o los que, como decíamos hoy más temprano, piensan a 50 y 100 años, y no tanto a los que piensan a 10, ¿no? Hay algo que ya se está empezando a plantear a nivel mundial, sobre todo en los think tanks europeos y en los medios, y yankees, obviamente, y no me extrañaría que en China pase exactamente lo mismo, que es hacia dónde va el capital. Y lo del litio, que tiene que ver con la reconversión tecnológica, es sólo una de las aristas, porque después, por otro lado, está también cómo se va a organizar la producción y cuál va a ser la relación del capital con los trabajadores a nivel global. Yo creo que desde hace ya unos tres años estamos empezando a ver cómo que se empiezan a hacer realidad y a poquito esas películas distópicas que veíamos cuando éramos chicos, ¿no? Sí, claro. Esto de la inteligencia artificial, por ejemplo, es una cosa que, con esto del chat GPT, que empezó ahora hace unos meses del año pasado. Empezó hace unos meses y ya están alertando ahora que su uso indiscriminado nos puede jugar. Los mismos tipos que los crearon. O sea, es como en Terminator, no sé, el tipo que crea la tecnología que después en un momento se da cuenta que había construido un monstruo. O en los libros de Asimó, o todo eso, ¿no? Y se está dando como que hay una idea que también el año pasado, y hay que denunciarlo porque algunas organizaciones que se dicen sociales o defensoras de los más humildes acá del país, lo impulsaron como que era lo bueno el tema de la renta básica universal. Eso viene impulsado por lo más concentrado de estos tipos que piensan a 50 años. Totalmente. Capitán Internacional. O sea, viene de... Elon Musk, Elon Musk, todos esos tipos. La automatización del trabajo va a dejar a grandes partes de la población afuera. Entonces la vamos a mantener al borde de morirse de hambre. Le vamos a tirar un pedazo de pan porque no vamos a necesitar una cantidad de mano de obra. O sea, va a haber una pequeña mano de obra en todo el mundo, muy altamente capacitada y con un salario bueno que no va a vivir como los burgueses, pero va a vivir muy bien. Mucho mejor que los demás. Incluso, por ahí a lo que antes se le decía la aristocracia abrera, Sí, sí, queriendo parecer... Un nuevo estrato. Por eso, la mirada sobre el tema de la deuda que traía el Tano, digamos, historizándola, a partir de 1971, Estados Unidos rompe la convertibilidad del dólar a oro. A partir de ahí comienza a emitir sin respaldo. O sea, comienza a autofinanciarse por fuera de cualquier respaldo y genera una deuda, su propia deuda, para que sea pagada por el resto de los países. No es casualidad que nuestra deuda externa en el nivel que existe ahora fue instaurada en la dictadura a partir del golpe militar. El golpe militar está totalmente vinculado a la deuda y a la estatización de la deuda privada, que después se hace cabalo y compañía, y a la manutención de la deuda como sistema de vínculo. Pero eso, a su vez, requiere el no pago de la deuda externa, una reconversión. Digamos, si no hay un nuevo rol en la economía, en la producción de productos primarios por parte del pueblo, de que el pueblo se haga cargo de su propio alimento, de otro tipo de producción, obviamente de toda producción surge un excedente a comerciar y obviamente las grandes extensiones. Pero, por otra parte, para que nuestra economía cambie el carácter agroexportador, requiere de una gran inversión en los procesos de industrialización. Y que, por ejemplo, si acá se fabrican autos, los autos que se fabrican acá requieren de un 60% de material importado. Eso debería tener desarrollo propio. Lo que pasa que, bueno, la transnacionalización del capital hace que la empresa que produce en tal lado te lo traiga y se termina armando acá. Eso en todos los componentes que se arman acá, electrónico, automotriz. Entonces, hay también una mirada de conjunto a tener a desarrollar un nuevo proyecto educativo. Un proyecto educativo no requiere muchos años para que, digamos, un proyecto educativo en manos de los trabajadores, en manos del pueblo, que dé formación científica, no requiere tantos años. Un joven es muy flexible para formarse. No necesitamos muchos años para generar una nueva sociedad en manos de la clase obrera. y que esa clase obrera sea culta, tenga nivel científico y desarrollo tecnológico. ¿Pasa qué? Es una mirada y quizás ilusionada, pero uno que es educador y labura con pides se da cuenta de la flexibilidad y de las posibilidades que tenemos. Pero justamente hoy, si hay algo, un sector, por lo menos en lo que vemos acá en Latinoamérica, que es lo que tenemos más cerca, donde está apuntando el gran capital y a nivel cultural es a reventar a los pibes. A reventarlos, no solo económicamente para que vivan en condiciones precarias, sino culturalmente, todo con el tema de la droga y todo eso. Los están haciendo pelota. Flor, que labura, ustedes dos son docentes, que laburan con pibes, lo ven. A diario, totalmente. Es una lucha constante justamente por esto que decíamos hoy. Contra qué? Contra el narcotráfico. Yo estoy en el Bajo Flores y la lucha constante hoy por hoy es con que esos pibes no se vayan a trabajar como soldaditos. Porque quieren los autos que ven en los videos, quieren las pibas como tienen los raperos, quieren no tener que estar como sus propios padres que lo ven trabajar 14 horas en una fábrica y no llegan a fin de mes. Y entonces, de un lado se encuentran con la realidad y del otro lado se encuentran con los que les ofrecen una vida totalmente mejor a cambio de laburar para ellos. Y lógicamente los pibes ¿qué van a elegir? Si llegan a la casa y no tienen un plato de comida, tienen que comer en la escuela. Están podridos de esa situación. Es lógico. Y esa es la realidad. ¿Vos también lo vivirás? Sí, no, ya estamos viviendo como el narcotráfico está entrando en el fondo urbano al nivel de Rosario. La muerte de Gabriel Duarte en Tigre que se quiso poner a la entrada de los narcos en Barrio de las Tunas y que tenemos a todos los compañeros de la zona buscando justicia por Gabriel donde el Suteba Tigre ha acompañado movilizaciones sobre el tema y también lo que vemos en los medios mismos. Pero también es un conjunto donde la descomposición social que la describimos y la vivimos. ¿Cómo dejamos de describirla y cómo actuamos sobre esta descomposición social? Es el problema. Yo parece mis planteos son circulares, ¿no? Porque termino casi siempre planteando lo mismo. Pero hay un ataque a la conciencia colectiva de los trabajadores, ¿no? Un ataque que podríamos decir acá en nuestro país comenzó con la lobotomía que hizo la dictadura en el 76, ¿no? Destruir una parte del cerebro social de la conciencia social portada por esos compañeros y compañeras que fueron asesinados y eso generó un cambio en la sociedad de cómo pensamos. Pero eso lo fueron profundizando. Fueron trabajando sobre esa base material que fue el asesinato, el genocidio y ese trabajo que han hecho es que ningún trabajador, ninguna trabajadora, ninguna persona en esta sociedad piense que hay posibilidad de una salida colectiva. Totalmente. Que la salida es individual. Que la salida es individual. ¿Y cómo es la salida individual? Bueno, en algunos casos me uno a los narcos, en otros la pego como elegante. Pero me salvo yo. Me salvo yo. Es decir, ¿y cuál es la reivindicación que hace permanentemente el sistema sobre esas personas? ¿No? Sobre esas personas que se salvan individualmente. ¿Qué grande ha hecho, mirá lo que ha hecho con una notebook de conectar igualdad? Entonces, esa propaganda que hacen y ligada al consumo, ligada al confort, porque el consumo te saca de la solidaridad. El consumo te centra en otra cosa. Porque cuando vos consumís, ese producto que consumís no es solamente algo para satisfacer una necesidad. Se transforma en un significante que es un símbolo. Un fin en sí mismo y que significa yo pertenezco a la gente que utiliza esa zapatilla, que utiliza ese auto. Entonces, y nos saca, seamos obreros de una fábrica que queremos comprarnos el auto cero kilómetros, seamos un pibe de una villa que se quiere comprar la zapatilla, nos saca de la solidaridad. Entonces, lo que hay que... La cabeza de nuestras compañeras y compañeros es un territorio de batalla. Y es en ese territorio donde se dirime en última instancia la relación de fuerza entre las clases sociales. Es muy interesante lo que plantea Lazzarato en el libro que se está difundiendo, que lo hace Editorial Tinta y Limón, que la esencia del imperialismo es la guerra, digamos, y que este sistema es imperialista. Y que esa guerra cuando termina, digamos, cuando aniquila a lo que tiene que aniquilar, establece que lo que... que la destrucción que quedó es natural. Como es natural que esta concepción... Esto que acabas de decir es natural que la solidaridad se rompa. Esta solidaridad que se rompió es la muerte de los compañeros en la dictadura. la muerte de la dictadura de los compañeros durante la dictadura representa en la ruptura del lazo solidario. Esa... es... es... es interesante esa... ese... ese señalamiento en... este... Yo creo... de Lazzarato. Esto nos plantea también un... un... un debate porque... la vez pasada en una de las charlas y reuniones que hemos tenido entre nosotros acá el staff de Carne de Máquina nos planteamos creo que fue el año pasado o el ante año pasado en una charla de que todas las peleas que veníamos viendo de parte de la clase obrera eran peleas defensivas, ¿no? O sea, la patronal atacándote dejándote sin laburo en una fábrica en un... centro logística en lo que sea este... y los laburantes organizándonos para pelear contra esos despidos contra esos ajustes contra esos... aumentan las horas de trabajo y eso... eh... y siempre estar en peleas defensivas quiere decir que vos vas retrocediendo con respecto a las patronales al capital este... y te plantás pero vas retrocediendo y en... a lo largo del tiempo terminás retrocediendo cada vez más eh... yo creo que una de las ventajas que han tenido los capitalistas y... básicamente de la génesis del capitalismo es... esto de... pensar lo que decíamos hoy hace 10 años 20, 50 o sea no como te van a atacar ahora sino... como te van a atacar dentro de 50 años para lo que va a pasar dentro de 100 eh... y nosotros como laburantes siempre estamos pensando en como nos defendemos de ahora cuando nos están atacando o como nos defendemos de como nos atacaron ayer o como nos plantamos de cara a los despidos que tuvimos la semana pasada eh... es... es una hipótesis y tratando de empalmar con lo que decía más temprano de esto del tema hacia dónde va el capital y hacia dónde va el mundo eh... el sistema el régimen que rige el mundo es el régimen capitalista y es el que marca el paso de para dónde van las cosas creo que una de las cuestiones que han hecho los sectores que se han propuesto un cambio social como puede ser la izquierda a lo largo del siglo XX o segunda mitad del siglo XIX siglo XX y lo que va del XXI siempre fue bueno que de qué forma enfrentar al capital con la organización sindical de los trabajadores y plantear qué sistema alternativo podría haber con sus experimentos y fracasos creo que la mayoría terminaron en fracasos ¿no? en el siglo XX el tema es cómo nosotros pensamos hacia dónde nos van a ir llevando los capitalistas por todo este poder que tienen imponerlo este aparato cultural del que habla el Tano de que nos tiran con todo y de todos lados la realidad es esa nos tiran con todo y nos destruyen nuestros lugares donde vivimos nos destruyen nuestra salud nuestros cuerpos que es lo único que tenemos en el fondo es cómo podemos nosotros empezar a pensar un poquito de cara al futuro para ver cómo nos vamos a empezar a organizar más adelante y cómo vamos a empezar a gestar de a poco esto que en un principio por ahí hace 150 años se gestó cómo lo vamos a hacer en el futuro nos quedamos con esa pregunta nos quedamos con la pregunta de cómo vamos a gestar un futuro para la clase trabajadora un futuro distinto nos quedamos con eso nos quedamos con los fracasos y yo más que fracaso le pondría la palabra derrota porque ese es el peso que tienen sobre nosotros y sobre nuestra conciencia pero estoy de acuerdo prácticamente en el concepto y vamos a un tema musical y seguimos con el programa tiquetera cortando la ruta entera porque tú no debes ser muertos un buen matanero voy cantando un pan rock la rotonda explota vamos compañeros y se viene la insurrección todo apretujado te mando un mensaje y me duermo aquí de pie se vienen despidos ayer asamblea y mañana estoy con los chicos pero hoy 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 nos vemos hoy nos vemos hoy nos vemos hoy 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 nos vemos hoy nos vemos hoy nos vemos hoy nos vemos nos vemos nos vemos hoy nos vemos hoy Nos vemos hoy, nos vemos hoy, nos vemos hoy Hola querido Omar, Tano como te llaman, los más allegados a vos Mirá, mi saludo es fundamentalmente, la palabra admiración creo que cabe Yo admiro a la gente que lucha, a la gente que es coherente Admiro y, mejor que no, también decirlo, es una mezcla de un aspecto imprescindible, necesario Y debe ser expresado, desde el grupito nuestro, 20 años cumplimos el Partido de los Poetas El cual te hemos pedido que vos te integraras Y si bien estamos haciendo muy poco, en el sentido de algo organizado El Partido de los Poetas siempre ha sido así, algo anárquico, si se quiere decir en un aspecto Pero que nos unen los ideales más que las ideologías Nos unen esos ideales y sobre todo la acción Si bien puede ser una contradicción con lo que te digo Pero sí, lo poco que hacemos es acompañando a cada lucha En cada marcha, en cada manifestación La poesía tiene que estar La poesía que toma partido, de ahí el nombre del Partido de los Poetas Y en cuanto a tu trabajo, tan ligado también al arte Porque lo hemos visto Y a vos te conocí en la lucha Y es donde se encuentran a los compañeros Así que va mi saludo, mi respeto Y vuelvo a repetir, mi admiración Porque hay que admirar a los que luchan Es fundamentalmente eso Un acompañamiento Yo leo todo Y escribo tan poco, cada vez menos Pero trato de acompañar desde mi tiempo, mi salud El espacio Y en plural desde lo que somos Este pequeño grupo que es el Partido de los Poetas Así que va un abrazo inmenso Un abrazo de poemas rojos, como siempre digo Y bueno, nos veremos en algún lugar de espacio de lucha Hace mucho que no te veo Pero sabes, yo sé que estás Nos hemos cruzado El primero de mayo, por ejemplo Llevé poemas El acto que hizo el negro, entre ellos Este, el negro Suárez Avenida De San Juan y Entre Ríos Pensé que te voy a encontrar ahí Bueno, y no tuve tiempo de ir a otro Y después fui a otro lugar Cuando ya era tarde Pero bueno, vamos a reducir Abrazo inmenso Sigan adelante Y viva la lucha de los trabajadores y trabajadoras Y venceremos, como dicen ahorita Hola, soy Gitano Soy Fabián Alba Un empleado que fui despedido de Coca-Cola Fenza Fui compañero tuyo en la planta Este, bueno Primero, antes que todo Te quería felicitar por el año en el aire del programa Porque es uno de los pocos programas que escucho Que trata la lucha de todos los trabajadores De todas las grandes fábricas Y bueno, gracias a vos Tuve mucha defusión Por la causa Que estoy llevando a cabo Contra Coca-Cola Fenza Por un despido discriminatorio Eso está en Tribulanes en la causa Y bueno Quería felicitarte a vos Y a tu equipo A los locutores A los que compaginan el programa Lo editan Y bueno Mandarte un gran abrazo Y bueno Que sigas hasta así Que sigas Como hasta ahora Este Tratando la problemática De todas las De todos los trabajadores Y de todos los temas Que nos atañen En este En esta época tan difícil Para los trabajadores Que estamos Cada vez que pasa el tiempo Más ninguneados Más abaratados En los sueldos Por la mano de obra Es bajísima Baratísima Y bueno Que sigas adelante Y que tengas muchos Muchos años más de éxito Un abrazo Para vos Y para Todo tu equipo Y toda tu audiencia Hola compañeras Compañeros Compañeres De Carne de Máquina Bueno Primero Habla Gustavo De Radio La Conquista Del Pan Felicitarles Por este Primer año Con el programa Con la emisión Radial Ahí en Radio Semilla Y bueno Agradecerles La participación Que hacen Con nuestra radio En particular Con el programa La Conquista Del Pan Que se hace Los avos A las 11 Se agradece Se valora mucho La participación A través Del informe Con la cobertura De las distintas luchas De los colectivos Los movimientos sociales Los trabajadores En fin Todo eso Que sabemos Que es de cobertura Y de importancia Para ustedes Ya sea para la radio Como Para trabajadores Y trabajadoras De la clase Que somos Así que Por muchos años Más de Carne de Máquina Por muchos años Más de trabajo En contacto Y bueno Y siempre dándole Para adelante Y difusión A estos medios De comunicación Y estos espacios De comunicación Alternativa Tan importante Siempre para bueno Para mostrar La otra cara De lo que está pasando Y que no sean solamente Los grandes medios Aliados A uno U otro gobierno Que bueno Que más que Que comentar Lo que Lo que están padeciendo Las clases oprimidas Este Siempre Siempre la información Tiene que ver Con reforzar Los intereses Del poder Y del capitán Así que Un fuerte abrazo Por más años Por más Carne de Máquina Viva la anarquía Salud y libertad Compañeres Compañeres Que nos siguen Llegando mensajes Afectuosos De compañeras Y compañeros Verdaderos abrazos Caricias al alma Lobo Cruz El querido Lobo Artista Y referente Del partido Los poetas Fabián Alba Compañero Despedido De la planta Alcorta De Coca-Cola De manera discriminatoria Por reclamar Problemas de salud Y Gustavo Martinotti Compañero De la Fora De Lomas Y conductor Del programa La Conquista Del Pan Que desde hace tiempo Venimos haciendo Un trabajo De colaboración Donde ellos Generosamente Nos han dado Un espacio Para poder Poner al aire Nuestro resumen Semanal De noticias Una emoción Tras otra Este programa La verdad Estamos muy felices De festejar De esta manera El primer año De Carne de Máquina Con el abrazo De las y los compañeros En un ratito Continuábamos Con el debate De la mesa De staff De carne de máquina Pero ahora Vamos a la entrevista Que le realizamos A Celina De Marchi Actriz Que participa En una película Que está por estrenarse Dentro muy poco Auxilio Una película De terror Vamos a la nota La ruta entera Porque tú no Vives en la casa Son De por estrenarse En la contexte De el Soo Un Estate Something Con el debate En la 1500 De la misma De la misma Continuos En la segunda Siempre que se estrena una película se generan expectativas, interrogantes Se nos generan a los espectadores, se nos generan a los que nos sentamos a mirarla Y ni me imagino a los que trabajaron en ella Estamos con Celina de Marchi, actriz y protagonista de una película Que se va a estrenar en poco tiempo, se llama Auxilio Muchas gracias Celi por la entrevista Hola Tano, ¿cómo estás? Bien, bien, contanos un poco lo que se pueda contar Porque sabemos que frente a un estreno hay cuestiones que se pueden contar Y lógicamente otras que se guardan para el momento Sí, la película se llama Auxilio, como bien dijiste, la dirige Tamae Garategui La filmamos el año pasado, entre agosto y septiembre, mes y medio más o menos, acá en Cava Los protagonistas son Gerardo Romano y Cumbelén Sanz No puedo hablar de la trama, puedo hablar de mi papel, hago de una monja Es una película de género, de terror, hago de una monja, papel que me encantó de hacer Y justamente hoy es un gran día porque la película fue seleccionada desde Argentina para ir al Festival de Cannes Fuera de competencia, obviamente, en una sección del Festival de Cannes en Francia Que se llama Marché du Film, de género, y hoy se estrena en Francia Wow, género de terror en Francia, una película argentina ¿Qué te genera, un poquito como empezaba la entrevista, qué es lo que te generó hacer la película y esta expectativa del estreno? Bueno, yo venía de hacer Las Furias con Dani Araos y Juan Palomino y La Negra Varela Que era una película toda firmada en Mendoza y era más pequeña, el elenco era más pequeño Esta fue muy grande, con muchos extras Y era otra cosa Y también el papel de monja, cuando la directora me lo propuso me encantó Me encantó hacer de monja Algo que me inspiré en algunas actrices en películas viejas, como Audrey Hepburn Y también en el pasado de uno, ¿no? Yo vengo de una escuela de monjas, en la infancia de monjas muy malas Entonces la parte mala de una monja no fue complicado hacerlo, tenía grandes ejemplos Sí, y me imagino, ¿no? Toda esa cuestión religiosa tiene que ver con el terror, ¿no? Así que, bueno, es muy interesante ¿Hay alguna fecha estimada? No, no tenemos fecha, no tenemos fecha Sé que es este año, sé que nos falta poco De hecho, la están mostrando hoy en Francia Pero no sé la fecha, realmente no la sé Y lo que quería decir es que la película la produce Daniel de la Vega Que es un gran director del terror acá Y con películas que también mezclan la creencia O pone la creencia como algo terrorífico, los símbolos Interesante Muy interesante Bueno, para ir cerrando ¿Qué le podrías decir al espectador en relación a la expectativa? ¿Qué se va a encontrar? Claro, sin hablar de la trama, ¿no? Que habíamos preacordado que todavía no se puede hablar del tema Pero ¿qué es lo que, a nivel de impacto, qué se va a encontrar el espectador? Primero, se va a encontrar con un escenario, con un ambiente impactante y maravilloso Que se filmó en un lugar muy tétrico cerca de Paternal Digo, un espacio que da terror, que inspira a terror Y después creo que Eso creo que va a ser lo más importante Y las grandes, yo creo que grandes actuaciones del señor Gerardo Romano De la señora Cumbelén Sanz, de Martín Agarelo Que están entre... Y un poco, me parece que el terror es como el miedo, ¿no? Es como algo muy... Que nos remite a algo de... Cuando somos niños, ¿no? ¿Qué nos gusta que nos cuenten? Cuentos de miedo ¿Por qué? Porque se relaciona con algo muy primitivo y básico Que es la supervivencia, la defensa Y bueno, el que le gusta el terror se va a encontrar con una película de miedo De aparecidos con grandes efectos especiales Y un cuestionamiento, ¿no? En definitiva, es un cuestionamiento no a la fe, no a la religión Pero sí a sus instituciones, claramente Bueno, esperamos con muchas expectativas Sentarnos y que nos dé mucho miedo Auxilio Muchas gracias Un beso a vos, Tano Un beso a vos, Tano Un beso a vos, Tano Y estamos comiendo por la parte, estamos festejando El año de Carne de Máquina en Radio Semilla Cabe aclarar que Carne de Máquina tiene un año en Radio Semilla Pero Carne de Máquina comenzó a colgar contenidos en las redes en 2015 El nacimiento de Carne de Máquina está ligado al conflicto aceitero de 2015 Una huelga de veintitantos días con bloqueos en el puerto de San Lorenzo Con tomas de fábrica Y estuvimos un par de días en los bloqueos Y participamos de esa lucha Que arrancó en aquel tiempo un aumento del 36, 37% Cuando el techo salarial que quería imponer el gobierno de Cristina Era un 27% Ese mismo sindicato aceitero es el que luego avanzó en una demanda Que la fue construyendo que tiene que ver con el salario mínimo vital y móvil El salario mínimo vital y móvil que es aquel que necesita un trabajador No para sobrevivir, sino para poder satisfacer necesidades materiales y espirituales Como pueden ser cultura, educación, salud, esparcimiento, afecto Es decir, todo lo que tiene que ver con las necesidades más amplias que tienen las personas Calculadas por un grupo de economistas ligados al sindicato aceitero Que trabaja, este grupo de economistas labura en Rosario el tema Y que habían calculado este año, a principios de este año El salario de 320.000 pesos por ahí Que era del piso Quiere decir que la categoría más baja del sindicato aceitero debía ganar ese dinero Bueno, nosotros creemos que es muy interesante la mirada Es de alguna manera Esto no está en el capital de Carlos Marx Ni lo ha escrito Bakunin Esto está en la Constitución Nacional En el artículo 14 bis de la Constitución Nacional Y en la ley de contratos de trabajo O sea, no es un invento del zurdaje Digamos, para qué Claro Es decir, es lo que necesita una persona para vivir en el capitalismo Lo mínimo que necesita para vivir Y creemos que de alguna manera es una forma muy interesante de reclamar salario y unificadora Porque pensamos que ¿Por qué no sindicatos no se pueden poner todos juntos a pelear por el salario mínimo vital y móvil Para la clase trabajadora? Esa es una pregunta que me hago desde los 17 años cuando empecé a trabajar Y se da y es algo recurrente Y también lleva a peleas entre los distintos sectores de los trabajadores ¿Por qué ellos pueden estar cobrando más que yo? ¿Y por qué no? ¿Por qué no partir de una base si todas las necesidades que atravesamos todos son las mismas? Recién mencionabas un número que está muy lejos de la realidad de lo que ganamos la mayoría de los trabajadores y trabajadoras Es realmente... Y ni hablar de los jubilados Los jubilados ya directamente están por debajo de toda línea de indigencia Ni siquiera de pobreza Pero bueno, es una lucha que la tenemos que seguir dando Y sería genial hacerlo desde esta unificación de las distintas ramas del sector laboral Exactamente porque el cálculo que hacen los compañeros no tiene que ver con la inflación Casi todos los sindicatos se matan pensando Y vamos a hacer el cálculo de acuerdo al índice de inflación Y para cuando cierran paritarias esa inflación ya no existe porque se superó totalmente Exactamente Y para nosotros esta campaña de difusión sobre el tema Hace poquito le hicimos una entrevista a Ezequiel Roldán Secretario adjunto del sindicato aceitero de capital Y secretario gremial de la federación de trabajadores aceiteros y desmotadores Y el compañero decía esto Nosotros abrimos el sindicato aceitero Abrimos los plenarios del sindicato aceitero Que vengan trabajadores de otros gremios A escuchar la propuesta Porque queremos llevarla adelante juntos Ese es el planteo que hace el sindicato aceitero Nos parece muy interesante De avanzada En verdad en relación a como estamos Y es un planteo a construir Porque obviamente las soluciones de fondo para la empresa de trabajadores No están en este sistema En tanto debemos luchar en contra de la miserización Y debemos luchar porque los trabajadores no estemos ganando migajas Por nuestro trabajo Sino que sean satisfechas nuestras necesidades Con nuestro salario Y no solamente detenernos en los salarios También pensaba que es un tema que ya venimos tratando desde carne El tema de los horarios rotativos de trabajo En cómo dejamos el cuerpo en esos horarios rotativos Y bueno, vos sos un exponente de eso por tu laburo también Omar Si, quien me viera se daría cuenta Los efectos de los turnos rotativos Bueno, más allá de la humorada El trabajo rotativo afecta fuertemente la salud Afecta fuertemente la salud porque Digamos, afecta algo que se llama ciclo circardiano Que es el reloj biológico Que es el que comanda todo nuestro cuerpo Y la secreción de hormonas Y secreción de ciertas enzimas Que tienen que ver con la regeneración celular El no dormir de noche hace que no la generemos Y eso produce, aunque compañeras o compañeros que escuchen No lo puedan creer Cáncer, ACV, diabetes, problemas cardiorrespiratorios Aparte de toda una serie de problemas psicosociales El tema de aislarse de los grupos de amistad Problemas familiares, separaciones Digamos, esto Los compañeros que trabajamos en los turnos Y durante muchos años Vemos pasar todos esos problemas No solamente en nuestros compañeros Sino en carne propia Claro, Pablo Entonces, la discusión es también parte de la misma Es que tenemos que luchar por el reconocimiento De la insalubridad de los turnos rotativos Porque ese reconocimiento implicaría Implicaría una normativa Implicaría aplicar una normativa Sabemos que hay trabajos que no pueden evitarse No pueden evitarse en la noche Como un hospital no puede pararse de noche No pueden pararse estaciones de servicio Pero sí se puede atenuar Es necesario bajar la carga horaria Seis horas, por ejemplo, en trabajo nocturno O jubilaciones anticipadas Para aquellos compañeros que durante décadas Venimos revisando eso Eso es parte de la campaña de medios Que estamos intentando realizar De concientización Y de que imponer en la agenda Este tema Para romper con el sentido común De que dejar la vida en el trabajo Que pareciera Que es parte de la cultura del trabajo Y la cultura del trabajo Es la cultura de la clase dominante ¿Cuánto por hacer, no? Por adelante Se mata trabajando Se vive trabajando Quiero contar esto que decía Omar ahora Que ahora, bueno, hace varios años Que soy trabajador autogestionado Pero bueno Anteriormente yo era obrero metalúrgico Y bueno, también trabajé bajo el gremio mecánico Pero era autopartista O sea, era relacionado al trabajo del metal Y recuerdo cuando trabajaba en horarios rotativos Varias cosas de esto De la gran alienación que había en la alteración No solo del ciclo biológico Sino de la cuestión psicológica Que me pasaba que una vuelta Recuerdo que iba Yo en esa época me dedicaba también a la música Una vuelta que íbamos a una sala de ensayo Y que arranqué manejando Un fin de semana Y que fui hasta la puerta de la fábrica En lugar de ir a la sala de ensayo El piloto automático El piloto automático Al que te lleva el tema del horario rotativo Para dar noción de la realidad Del momento, del espacio, todo Tu vida se ordena En general a los trabajadores Nuestra vida se ordena En torno al horario laboral Pero cuando haces horario rotativo Es peor todavía Porque no te terminás de acomodar nunca Hay horario rotativo que son todavía peores Lo del Tano Los salidos americanos Yo tenía la suerte de rotar semana a semana Pero eso de una cuestión De que no podía coordinar Para hacer nada por fuera No podía estudiar ¿Por qué? Porque una semana me tocaba la mañana Otra semana tarde Otra noche No podía tener una banda Con mis amigos de música Porque nunca podía coordinar Para tener un día para ensayar Es Te manejás en una vorágine Que estás completamente Metido Y alienado Porque esa es la palabra En tu laburo Chupado y absorbido por el laburo Absorbido por todo Te encontrás un punto de escape Buenas, buenas Aquí Mamá Conejo Desde un sitio remoto Junto al señor operador Saludando a nuestros compas De carne de máquina Quienes realicen una comunicación Indispensable para la clase trabajadora Nos vamos a correr un poquito De esta consigna Que nos han dado Para trascender La cotidianidad Del reclamo Altamente válido De los trabajadores Y pensarnos como seres De este mundo El planeta se está agotando El modelo de producción capitalista Mostrado su fracaso Es trepitoso Nos alarmamos por las sequías Nos alarmamos por las lluvias Y pensamos que son un factor climático Cuando no nos damos cuenta Que estamos matándonos lentamente Matándonos a nosotros Y matándonos a todas las existencias Y es por eso Que como clase trabajadora Debemos comenzar a mirar Un poco más Hacia el futuro Y pensar Que planeta queremos habitar Va a haber un día En que Los profesionales de la salud Tengan que comenzar a estudiar ¿Cómo se puede vivir sin oxígeno? Sin agua Hace poco En la matanza Advirtieron que el agua De la canilla El agua de red No era apta para consumo humano Entonces Como diría Bárbara Nosque Los animales no son inferiores A los humanos Son otros mundos Comprender Esos otros mundos Como clase trabajador Es nuestro gran desafío Para un futuro Más sustentable Para un futuro Más amigable Para un futuro Donde nuestra cotidianidad No solo sea pensar En volver a trabajar Al día siguiente Sino sea pensar En descansar En pasar tiempo Con nuestros seres queridos En formar parte De un todo Un poquito más amplio Que el tren El bondi El reclamo salarial Ese es el desafío Que nos planteamos Viernes tras viernes En Noches Conejas Y que intentamos Desde nuestro pequeño Y tímido lugar De Lagomorfes Aportar un poco A esa semillita De inquietud Les decimos Salud Carne de Máquina Es un honor Formar parte De este programa Aniversario Y les deseamos Mejores futuros Que sean más amigables Y vivibles Para todos Gracias Mamá Conejo Gracias Noches Conejas Un abrazo muy fuerte A los y las semilleras Y bueno Seguimos avanzando Con el programa Y vamos A la columna Semanal De nuestro Querido compañero Raúl Nudel Hola compañeros De Carne de Máquina Nuevamente Nos encontramos Pero en un momento especial En el momento De El primer aniversario De este programa De Carne de Máquina Y en el cual Venimos Cubriendo Una columna Semanal Este Gracias A la generosidad De nuestro Querido compañero Omar Tano Rombola En un Y si uno Mira Para atrás El año Mira Como se van Precipitando Los acontecimientos El programa Comenzó Casi con La guerra De Ucrania Recién Recién Salidita De De la creatividad De De las potencias Internacionales Lo cual En ese momento Generó Un aumento Abrupto De todos Los precios Internacionales De los alimentos De los combustibles Que se trasladaron A los precios Que Significaron Un Garrotazo En En los hogares De todos Los trabajadores Argentinos Así como Del conjunto De los pueblos Del mundo Que Que sufrieron Las consecuencias De este Acontecimiento En paralelo Las Políticas De Guerreristas De La OTAN Este Tanto como El hecho Mismo De Generar Esta guerra Por delegación En donde Ucrania Es el delegado De De la OTAN Confrontando A Rusia Que es un Capitalismo Pero que En el fondo El ataque Y la La promoción Del conflicto Tiene la mirada Puesta En China Y Progresivamente Este escenario Va trasladando Hacia Nuestros Pueblos Hacia América Latina Las disputas Estas Grandes Disputas Geopolíticas Vienen A Instalarse Como Un actor Cotidiano Tanto Tanto En Las grandes Decisiones Políticas Como En Las Pequeñas Y En Las Pequeñas Me Refiero A Nuestra Vida Cotidiana A Por Ejemplo La disputa Entre estados Las Pequeñas Decisiones Políticas Decíamos La que Tiene que Ver Con Los Precios Pero En La Confluencia De Una Cantidad Importante De Factores Una Cantidad De Factores Que Confluyeron En Y En Un Deterioro Progresivo De La Situación De Nuestros Hogares Paralelo Al Desencadenamiento De La Guerra Ucrania Estuvo El Acuerdo Del Señor Martín Guzmán Con El Fondo Monetario Internacional Para El Pago Desde La Edad Externa Martín Guzmán Salió Exectado Del Gobierno Pero Digamos Por Las Corridas Al Dólar Que Se Produjeron Allá En La Primera Antes A Mediados Del Año Pasado Del 2022 Este Y Asume Masa Los Destinos De El País Y Masa Este Empieza A Trabajar Este Básicamente Porque Es un Personaje De Amplio Amplio Conocimiento Amplio 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 Vínculo Con los Estados Unidos De Relaciones Muy Estrechas Con Todos Los Empresarios Argentinos Y Estadounidenses Y Con El Funcionario Del Departamento De Estado Norteamericano Este Y Bueno Es quien Tiene Las Riendas Para El Pago De Esta Deuda Externa Este Y Entonces A fines De 2022 Se Jactaba De Sobre Cumplir Los Acuerdos Del Pago De De Su Deuda De Su Deuda De La Que nos Hacen Pagar A Nosotros Pero Se Le Complicó Se Le Fue Complicando Cada Vez Más El Panorama A Él Se Le Complicó No El Panorama Se Nos Complicó A Nosotros Y El Ajuste Que Para Pagar La Al Fondo Vienen Realizando Realmente Es Mayúsculo Aunque Y Es Inflacionario Porque Son Recursos Que Se Van Y Eso Se Compensa Lo Que Falte De La Guita Que Se Va Se Compensa Con Emisión Monetaria La Vicepresidenta En la Entrevista Que Tuvo Con Pablo Dugan En Su Programa Duro De Domar Que Ahora Cuestiona El Acuerdo Con El Fondo Diciendo Que Es Un Programa Inflacionario Siendo Que Fue Y Es Protagonista Y Afirmando A su vez Vaya Contradicción Que Sergio Massa Su Ministro De Economía Agarró Una Papa Caliente Y Que Máximo Kirchner Fue Que Máximo Sergio Se Sumara Al Espacio Con Su Apoyo A Masa Convierte Su Crítica Al Carácter Inflacionario De El Acuerdo Con El FMI En Una Impostura Y En Este Juego Demostrarse Por Fuera Y Como Si No Fuera Parte Directamente Responsable De Todo Lo Que Ocurre Dijo Que A pesar Del Desequilibrio Económico Con Una Inflación Mensual Del 8,4% Y Un Dólar Cerrado A Los 500 Indicó Que El Actual Gobierno De Alberto Fernández Fue Infinitamente Mejor De Lo Que Hubiera Sido El De Macri Como Si Estuviera Este Comentándolo En Una Mesa De Café Entre Perdón En Un Tecanasta Con Sus Amigas Su Fuerza Política Tiene Prácticamente Un Dominio Mayoritario Del Poder Ejecutivo La Cámpora Dirige La ANSES Aplicando Una Política De Destrucción De Las Jubilaciones La Mayoría De Los Jubilados Son Indigentes También Tiene Funcionarios En La Secretaría De Energía Y También Obviamente El Mesa Dice Además El FMI Es Una Dificultad Que Tenemos Que Superar Ellos Toma Pero Se Nos Está Pasando El Tiempo Y No Estamos Mostrando El Aspecto Un Aspecto Central De La Política Argentina Como Fue La Inédita Movilización Popular Que Reunió A La Unidad Pijitera A La UTEP A La CTA Autónoma Y El Frente Milagro Sala Que Reunieron Doscientas mil Personas En un reclamo Contra la ministra Tolosa Paz Esto Es el resultado De la Consecuente Presencia En la calle De la unidad Piquetera Si la unidad Piquetera No hubiera estado Permanentemente En la calle No hubiera sido Tan fácil Reunirse Porque Ya demuestra Una práctica Y una dirección Digamos Que Los dirigentes De Los movimientos Sociales Afines al gobierno Del Movimiento Trabajadores Excluidos De Grabois Esteban Gringo Castro De 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 La UTEP No están De lo más Cómodos Mostrándose En la oposición Al gobierno En tanto La ministra Tolosa Paz Respondió Desde Desde Tierra del Fuego Donde estaba haciendo Campaña política Lo que Sí Señala Esteban Gringo Castro Dijo Se trata De un frente Gremial Que busca Resolver Reivindicaciones Pero la Movilización Sobre todo Funcionó Como un primer Aviso popular Por la situación Ligada a la inflación Y al ajuste De las organizaciones Alertan Que los reclamos Se profundizarán Y ya Mirando un poco Más por arriba Señala Castro Nos van a tener Que pasar por arriba Nos van a tener Que reprimir Nosotros Dijo Necesitamos Que el gobierno Que está Concentrado En Lamer las botas Del FMI Nos den El bono De mitad de año No ven La lucha De esta jornada Histórica Si siguen Sin verlo Esta unidad Se va a transformar Y vamos A camino A un paro Nacional Advirtió El cachorro Godoy Que Nos confunde A veces A veces Está En los actos Aplaudiendo A la presidente Y demás Y a veces Se No Se pone en oposición La CTA De Hugo Yasky Y el triunvirato De la CGT No participaron Y la CGT Este Si Estuvo en un acto Con Con la reta Y En su comunicado La CGT Dijo que Este Mencionó A Milley A Bullrich Y a Esper Pero Entre los malos No Mencionó A la reta Queremos Señalar Otros aspectos De la realidad Como Es la situación Que Estalla En las escuelas Del conurbano Y también De la capital Con las denuncias Falsas A los maestros Hubo conflicto Con padres En Merlo En José C. Paz En Florencio Varela Y en la capital Federal En un jardín De infantes En Palermo Estuvimos presentes Tratando de registrar La situación En José C. Paz En la escuela Número 7 Donde Padres Plantean Situaciones Muy críticas Frente Al interior De la escuela Atacando O a chicos Que están En la escuela Y Tienen problemas Con sus hijos O Este Allí golpearon A la directora En José C. Paz Este Y Hay Una situación Que Los barrios Plantean Una situación De implosión Miramos Con preocupación Que muchos Luchadores Están Con los ojos Puestos En las elecciones Las elecciones A nivel nacional Y toda La querarre Que significan Los partidos Burgueses No debe Distraer No debe Desunir A las luchas Por abajo Con esta Idea Nos despedimos Hasta la próxima columna Y otro programa Más Que se va Acabando Que está Terminando Y otro Domingo Más Que nos Encuentra Juntos Como lo que Decía Al principio Del programa Que carne De máquina Sea una Herramienta Más Para el Trabajador Donde Se pueda Escuchar Tu voz La voz De todos Los compañeros Que cada Uno No tenga Ese silencio Que nos Cuenten Que es lo que Está pasando En su Fábrica En su Puesto De trabajo Vuelvo A las Raíces De carne De máquina Aquella Fundación Con los Compañeros Aceiteros Allá En San Lorenzo Y de ahí Empezó Carne De máquina Entonces Queremos Que Todos Sean Parte De carne De máquina Que no Sean Solamente Un Grupito De Trabajadores Sino Que seamos Miles Esa Siempre Fue La Idea Ese 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 lugar Donde Se pueda Escuchar Tu Voz Y No Tu silencio Así que Sin nada más Que agregar Tano Yo me voy Despidiendo Les mando Un fuerte Abrazo A todos Los compas Y bueno Nos estaremos Viendo El próximo Domingo Es así Seba Querido Ese siempre fue Nuestro objetivo Nuestro anhelo Ser parte De la cotidianeidad De la lucha De los y las Trabajadoras Quiero aprovechar En este cierre Mandarle Un abrazo Un abrazo Gigante Y un agradecimiento Gigante A los Y las Compañeras De Radio Semilla Que pudieron Hacer Real Este Este hecho De que estemos Comunicando Semana a semana En nuestro programa Un lugar Solidario Donde nos Abrazaron Desde el primer Día Donde nos Dieron Afecto Y solidaridad Y asistencia De una manera Muy generosa Bueno Queremos Agradecer Mandarles Un fuerte Abrazo A todos Y todas Las compañeras De Semilla Y todos Y todas Las trabajadoras Que Nos siguen Tanto en las redes Como Escuchando el programa Un fuerte Abrazo Nos seguimos Encontrando Entonces Ahí En la lucha Y en el camino De esa sociedad Nueva Que sigue creciendo En nuestros corazones Alcanzando la mesa Porque está Cortando la ruta El piquete arranco Metagoma No más El fuego crece Y el humo Inunda Dime Dejame pasar Le dice El latino Que lo que sí Que lo que esté Ya no pasa Piquetera Piquetera Cortando la ruta Entera Porque tú No me ves El cual alcanza Alcanzando la ruta 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 La más grande De patar zapatillas Desde el medio Tiene fiebre Y el remedio No aparece La bebé está Sin pañales Y el marido Que se fue Quedo su ruta Porque el chata Ya no tiene a quien fajar Desde que ya está En la lucha Y el piquete En tu hogar Piquetera Piquetera Cortando tu vida entera Porque con obedecer Ya no hay casa Piquetera